Cuando tú no tengas Cuando tú no tengas ¿Quién por ti sufra tus llantos? Ven para acá Ven para acá Cuando tú quieras pasar Tu rato bueno Ven para acá Ven para acá Cuando tú no tengas ¿Quién por ti pague tus deudas? Sale a buscar Sale a buscar Eso sí yo te aseguro No encontrarás No encontrarás ¿Quién te dé quilito? No encontrarás ¿Quién te dé gallina? No encontrarás ¿Quién te dé cariño? No encontrarás Venga a guarachar mamá No encontrarás Hay cositas ricas Vamos a fumachar mamá Venga a guarachar nene ¿Quién te compra un traje? ¿Quién te lleva un baile? Venga a guarachar nene No encontrarás ¿Quién te compra un carro? Hay cositas ricas Hay cositas ricas Venga a guarachar mamá Contigo quiero vacilar Vengo de rico pa' gozar Hay cositas buenas Venga a guarachar nene Cositas ricas Vamos a fumachar mamá Hay cositas ricas Hey cositas buenas Hay cositas ricas Venga a guarachar nena Hay cositas ricas Hay cositas ricas Vamos a guarachar nena Hay cositas ricas Ay, ven a gozar mamá, quien te compre un carro, quien te lleve al cine, nos vamos a cumbachar y dar, a la lele. Gracias.